Con Julio Soto y Lino Gómez hablamos de las últimas acciones de Acadia. La asociación ha tenido la fortuna de reunirse con personas del gobierno, tanto municipal como provincial, y bueno, nosotros por supuesto, siempre en la temática de divulgar el conocimiento. ¿Algún otro ítem? Sí, fundamental, y una primicia para los medios porque todavía no lo hemos hecho público. Estamos detrás de un proyecto muy ambicioso que es traer los esteros de Liberá a la ciudad de Corrientes. En ese proyecto ya hemos comprometido a cuatro ONGs, a la provincia a través del Instituto de Cultura, y estamos cerrando las vías de financiamiento con organismos de crédito nacionales nacionales e internacionales, y a algunos donantes nacionales. No quiero dar detalles porque los detalles específicos los vamos a dar en un evento que si Dios quiere los realizaremos los primeros días de diciembre, y ya los estamos invitando porque va a ser toda la sociedad correntina la invitada, digamos, a sumarse a este sueño prácticamente. Finalmente, tuvieron una participación en la edición de un libro con un artículo. Sí, así es, un artículo que fue, que digamos, es una reseña y recopilación al mismo tiempo sobre las experiencias productivas en la provincia de Corrientes, las experiencias de desarrollo territorial exitoso, específicamente en el caso nuestro, que fue nuestra participación en Colonia Lievic, y también la experiencia que tuvimos los esteros de Libera en Carlos Pellegrini con la sistematización de los proyectos que se habían llevado a cabo en esa localidad. ¿Y segunda para una síntesis final? Bueno, gracias a vos, como siempre, que nos acompañás en esto que no es simple, no es fácil, pero que, como decía al principio, estamos encontrando mucho apoyo y, bueno, esperemos que para ese evento que nombraba acá el contador podamos contar, insisto, con el apoyo y la participación masiva de los ciudadanos de Corrientes.